¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nuevo programa de Meridiano 64. Vamos a analizar la política internacional. La canciller Diana Mondino dijo que estaban evaluando la posibilidad de ingresar al BRICS y a los pocos minutos sacó un Twitter, un ex ahora, desmintiendo esta situación o negándola. ¿Qué tal? ¿Cuál es la posición de Argentina en cuanto al mundo, el conflicto del Medio Oriente? ¿Conviene que gane Trump? ¿Y qué pasó también con las elecciones en Venezuela? Van a ser los temas que vamos a abordar con el especialista. Hemos invitado a Mariano Sarabia. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Gabriel. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos. Mariano, gracias por venir. Bueno, a ver, la canciller Diana Mondino deslizó la posibilidad de estar analizando, ingresar al BRICS, que sería el BRICSA, y después sacó un Twitter negándolo. Digamos, ¿por qué no conviene o por qué le conviene a la Argentina ingresar ahí, ya que Alberto Fernández había hecho, digamos, la logística para este ingreso? Podría haber dicho Milay tranquilamente, bueno, era algo que venía del gobierno anterior, nosotros no nos lo vamos a tocar, pero no, lo rompieron. ¿Por qué? Sí, primero, no creo que haya sido un mérito de Alberto Fernández. Alberto Fernández no hizo mucho, tampoco se opuso, por supuesto que aprovechó esa situación, pero fue una invitación de los BRICS a la Argentina, no solo a Argentina, sino a muchos otros países. Recordémosle a la gente que BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los países que en algún momento se llamaron emergentes, pero que hoy son potencia. Hoy representan casi la mitad del comercio mundial. Y vale la pena, Mariano, tu aclaración, porque en muchos lugares la I dice que es Irán, no India. Bueno, Irán entró ahora, pero es India, es India. Vos imaginate, Gabriel, que la India nomás tiene 1.400 millones de habitantes. Es el país más poblado del mundo. Ya pasó a China, China tiene 1.300, pero además tanto la India como China están creciendo y le están empezando a dar de comer a su gente, a dar de vestir a su gente. Es un mercado maravilloso, todo el mundo se desvive por negociar con ellos. Y casi todo es proyección de crecer en ellos. De crecer, crecer, crecer. Sí, porque además están tan abajo, hay tanta pobreza, que tienen mucho para crecer. No es que le tienen que dar alta tecnología. Tan peor que nosotros, es decir. Sí, sí, por eso. Con darle de comer nomás es un gran negocio para un país como Argentina. Sí. El año pasado invitaron a Argentina y también entró, digamos, Argentina no entró, fue el único. Una locura absoluta. Pero entró Arabia Saudita, entró Irán, entró Etiopía, entró México. Entraron un montón de países. Esto sí, emergente. Potencias medias. Hubiera sido realmente todo ganancia para Argentina. Creo que el gobierno de Milay no entra por una superideologización, ¿no es cierto? Totalmente fuera de lugar, porque no tiene nada de comunista ningún país de esos. Hay además mucha variedad ideológica. India está gobernada por una derecha nacionalista, ultranacionalista. Rusia es capitalista y neoliberal. China, si bien es comunista en los papeles... En lo económico, no. No, defiende más el libre mercado que Estados Unidos, o por lo menos que el Estados Unidos de Donald Trump. Entonces, no hay nada ideológico que justifique la decisión de Milay. Contanos, Mariano, qué hubiese implicado para Argentina ingresar allí. Hay, digamos, facilidad de comercio con los otros países, hay menores aranceles. Digamos, ¿cuál era lo importante de esto? Más allá de lo simbólico y del nombre. Principalmente poder vender, que es lo que todo el mundo busca, ¿no es cierto? Vender alimentos y lo que producimos nosotros. Y de a poquito ir industrializándonos. Vender alimentos a los que ya dijimos. Y también recibir energía barata, ¿no es cierto? Si bien nosotros somos un país con energía, con petróleo, no somos un país petrolero. Principalmente porque tenemos problemas de transporte, ¿no? Pero... ¿Eso vos pensás que tiende a mejorar, a solucionarse o pensás que...? No, porque si tenés un gobierno como el de Milay, que dice no vamos a invertir en nada... Bueno, pero lo puede hacer el sector privado. No, porque ¿por qué lo haría el sector privado...? ¿Para ganar dinero? No, porque si tenés una libertad absoluta de acuerdo a la ideología de este gobierno, le conviene mucho más exportar que el mercado interno. Bueno, por eso, pero esas exportaciones no sirven lo mismo. No, porque estamos hablando... Vos me preguntaste por otra cosa. Vos me preguntaste si podemos llegar a ser un país con petróleo necesario para industrializarnos. Ah, claro, yo me refería de negociar con petróleo. A ningún privado le va a interesar traer gas y petróleo a Córdoba, o a un pueblito de Córdoba, o a La Rioja, o a Formosa. De hecho, es obvio. No les interesa el mercado interno, no les interesa que nos industrialicemos. Entonces, en el mejor de los casos, que este plan económico ande bien, vamos a ser un país agroexportador por muchísimo tiempo, pero nunca un país industrializado. Pero bueno, esa sería otra discusión. En realidad, incluso siendo un país agroexportador, nos convenía entrar a los BRICS. Y en ese contexto, Diana Mondino estuvo en la India y le preguntaron los periodistas, pero ¿por qué no se entiende? Y ella dijo, con un grado de soberbia, generalmente que viene de la ignorancia, porque es una persona que sabe mucho de sistemas financieros, es la dueña del Banco Roela, pero no sabe nada de política internacional. Dijo, estos países se están abriendo y nosotros, si lo llegan a hacer, vamos a estudiarlo. Como si estuviéramos en grado nosotros de estudiar algo. De suerte que nos han invitado, deberíamos agarrar esa oportunidad con uñas y dientes. Y bueno, se ve que alguien la retó por esa declaración que generó cierta expectativa y al ratito, lo que dijiste vos, dijo, no, Argentina no va a entrar a los BRICS. La política exterior es clara. Bueno, idas, vueltas, la verdad que no son los mejores síntomas, los mejores señales para la comunidad internacional. Sí, la verdad que ciertamente que no. Mariano, quiero aprovechar la ocasión para consultarte en qué quedaron las elecciones de Venezuela. Finalmente, Maduro exhibió las actas, está en un terreno turbio. ¿Qué ha pasado? Está en un terreno turbio. No exhibió, el gobierno no exhibió las actas como se le exigía. Hay que decir la verdad, tampoco la oposición exhibió pruebas de fraude. Con lo cual, como decís vos, vos diste en la clave. Es un terreno turbio. Medio no es muy transparente. Y el gobierno ha ganado tiempo. Y ya, la verdad, ganó esta pulseada porque la ganó en la calle, porque la oposición se fue diluyendo. Y eso, fundamentalmente... ¿La ganó en la calle reprimiendo? También hubo represión, pero no, la ganó principalmente porque se vio el músculo político del chavismo, digamos, con muchísima gente en la calle, mucha más que la oposición. También hubo represión. Pero, principalmente, yo creo que la clave es que está mucho más estable que el año pasado. La economía está mejor. Ya la gente no está pasando. Prácticamente dolorizada la economía. Sí, pero ya está... No hay escasez, hay más actividad, más movimiento. Hoy, Venezuela tiene menos inflación que Argentina y menos pobreza que Argentina. Menos pobreza. Menos pobreza. Lo dice la CELAC, no lo digo yo. No, 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 pero... Argentina tiene el 60% de pobreza hoy. Y yo te diría que más. Y más. Yo te diría que más porque, digamos, el INDEC publicó un promedio del 54% en ese semestre. Pero si vos tomas el semestre anterior, con Alberto y Cristina, era 44%. Y vos, para llegar a 54% de promedio, tenés que estar arriba de ese 54% y arriba de ese 60% que mencionas vos. Sí, sí. Sí, la UCA y los que saben más o menos y los que trabajan con los comedores y con la pobreza están diciendo eso. No sabía, Mariano, esto. Contanos cómo es que Venezuela ha reducido tanto la pobreza. No, no es que la ha reducido tanto. La ha parado... No, tampoco es poco lo que tiene. Tiene más del 50%. No, bueno, pero dejar del 95% que estaba hasta hace poco, pasar a un 50% es una cosa maravillosa. No, no, no creo que haya tenido el 95%. Ningún país soporta el 95% de pobreza. Pero de todas maneras, sí es verdad que pudieron estabilizar la cuestión. Por supuesto, negociando también con Estados Unidos. Empezar a negociar con Estados Unidos. De golpe, el mundo dejó de hablar de Juan Guaidó como el presidente. Dejó de hablar de Maduro como el dictador y de golpe Estados Unidos volvió a negociar. Más sotocuerda o más arriba de la mesa. Lo mismo con algunos países de Europa. Se alivianó un poquito el bloqueo y las sanciones y bueno, eso más un volantazo interno mejoró un poquito la situación. No es que estén en la panacea, pero están mucho mejor y por eso uno entiende que hay más estabilidad política. Más allá de lo que dijimos recién que pueden quedar dudas sobre las elecciones. Pero en otro momento económico, esas dudas sobre la transparencia electoral hubiera generado mucha más resistencia. ¿Por qué pensás que el mundo se lavo las manos en estas cuestiones? De decir, che muchachos, acá no vamos a reconocer a Maduro, pueden exhibir tranquilamente las actas, esto no... Porque, no, a mí, yo me pregunté al revés, ¿por qué tanta hazaña contra Venezuela? Si en realidad, qué sé yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo nada más, en las elecciones de Brasil, Bolsonaro le exigió a Lula lo mismo, que exhibiera las actas y el mundo no salió a decir, Lula es un tramposo, hubo fraude. Bueno, pero sabemos con qué huella harábamos. Sabemos por qué, porque nos lo dicen los medios hegemónicos. Eso es sentido común y ese sentido común nos lo genera... Claro, pero no vamos a comparar a Lula con Maduro. ¿Por qué? Bueno, me parece un poco más serio Lula, digo, no está festejando la Navidad en octubre. ¿Ves? Pero lo de la Navidad en octubre también es algo tergiversado. Lo de la Navidad en octubre, nadie estuvo haciendo realitos de Navidad y no hubo Papá Noel el primero de octubre. Lo que dijo Maduro y lo que hizo el gobierno de Venezuela fue que los bonos y las ayudas sociales que generalmente llegan en diciembre se adelantaban. También es una jugada política muñequearlo, pero, y quizás, yo te doy la razón, no es lo más prudente, no es lo más vivo, digamos, sabiendo con qué huella haramos. Digamos, poniendo el mismo ejemplo al revés, sabiendo que la prensa internacional lo va a tergiversar y se va a hacer un festín, se va a reír de eso, ¿para qué lo hace? ¿No es cierto? En eso estoy de acuerdo. Pero es mentira que estuvieron festejados. No brindaron. Bueno, obviamente, simbólicamente, porque a nadie le va a cambiar la fecha. No, por eso, pero dicho así, como se dice en los medios, la gente que nos mira, piensa, mira qué loco, en Venezuela brindaron un champán o con sidra el primero de octubre, y no fue así, era otra cosa. Entonces, sí, qué sé yo, a mí me parece, bueno, Donald Trump dijo que hubo fraude en las últimas elecciones en Estados Unidos, y el mundo no salió. Bueno, y también la locura esta que hicieron en el Congreso. Bueno, por eso. Y entonces, uno podría preguntarse, che, ¿el mundo dejó solo a González Urrutia? O también uno podría preguntar, che, ¿por qué el mundo se ensaña criticando a Venezuela, pero no critica otras cosas? Qué sé yo, son dos formas de verla. ¿Y quién está haciendo ese millonario negocio del petróleo venezolano con la fuertísima reserva que tienen? Bueno, hoy está haciéndolo las empresas privadas, internacionales, multinacionales, Chevron, asociado con el Estado, por supuesto, pero hoy te diría, Gabriel, que está lejos del socialismo del siglo XXI que planteaba Chávez. Digamos, no es ni por... Ahí también vemos una construcción de sentido común. Desde aquí, desde lejos, uno piensa, hoy, comunismo, nacionalizaron todo, y quizás si escuchas lo que dicen los propios chavistas en Venezuela, la crítica es justamente al revés, de que se ha vuelto a un capitalismo bastante agresivo y que le están dando demasiadas prebendas a las multinacionales petroleras. Como te digo, la Chevron, la primera. Claro que uno pensaría que es China, Rusia, no, pero... Sí, sí, también China, también algunos otros, pero Irán, pero los yanquis no han dejado de hacer negocios con Venezuela, en ningún momento. Me hace acordar al gas que consume Europa, lo que me estás contando. Sí, o lo que pasó con Bolivia, cuando Evo Morales nacionalizó el petróleo, pero sin embargo ninguna empresa, ni estadounidense ni europea, se fue. Siguieron haciendo negocios. De cambio de tema, Mariano, a ver, Argentina está tomando o poniendo muchas fichas en que gane Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué Kamala o por qué Donald? Sí, es verdad lo que decís vos. Javier Milei ha ido varias veces, bueno, en 10 meses de gobierno, ha hecho... Cuatro viajes, ¿no? Cuatro reuniones, por lo menos, con Elon Musk. Seis o siete viajes a Estados Unidos. En general ha hecho 16 viajes al exterior, la mayoría a Estados Unidos, muchos con Elon Musk, pero también algunos con el propio Trump, ha ido a la campaña de Trump, a la Asociación de Política Conservadora Mundial, que es un conjunto de partidos de extrema derecha. Está muy jugado con Donald Trump. Ahora me parece que empieza a querer despegarse. Fíjate que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora hace dos semanas, no quiso ni una foto con Trump. Javier Milei. Y leyendo entre líneas, uno dice, che, la ida a China... ¿Puede ser al revés? Puede ser, al revés. Puede ser, tenés razón. Por lo menos las informaciones que llegaban de los medios de Buenos Aires y de Cancillería era que no había ningún pedido de Milei. Puede ser también que sea al revés. Porque digo, a ver, en una de esas Trump, digamos, Trump es sumamente proteccionista. No tiene nada que ver con esto en Milei. Por supuesto. No, capaz que Trump oreció un poquito la baraja. Es que, Gabriel, nadie tiene que ver con Milei. Nadie tiene que ver con Milei. La extrema... Bueno, pero sí se lo asocia. Sí, sí. Y él, sobre todo, hasta hace poco se quería asociar a, no solo a Trump, a Vox en España, a Giorgia Meloni en Italia. Y vos ves las políticas económicas de la extrema derecha mundial y son nacionalistas y proteccionistas. Vos podrás decir... Si no, preguntarle a los de John Deere. Claro, vos podrás decir son fascistas porque lo cultural, estar en contra del aborto, en contra de la igualdad de género, esto, lo otro, es verdad. Pero en la cuestión económica son las antípodas de Milei. Digamos, Milei es un ultra neoliberal, escuela de Austria, y esta gente... Bueno, Donald Trump lo dice todo el tiempo. Vamos a cerrar la importación de autos para hacer grande América. Claro, de los chinos. De cualquiera. Y dice, vamos a reactivar Detroit y vamos a la industria. Y lo mismo dicen los neofalangistas o los neofranquistas en España. Los amigos de Milei son absolutamente distintos en lo económico. En eso tenés absoluta razón. En la guerra, por ejemplo. Son los que paradójicamente están en contra de la guerra contra Rusia. De la guerra de la OTAN contra Rusia. Mal llamada guerra de Ucrania. Por ejemplo, Vox. Por ejemplo, Mateo Salvini. El propio Trump. ¿No es cierto? Todo lo contrario a la posición de Milei. Claro. ¿Y eso se puede arreglar con la llegada de Trump? Por ejemplo. Él dice y yo lo arreglo con un llamado por teléfono. Sí, no, bueno, pero hablando en serio. Y yo creo que... Obviamente que todo empieza por ese llamado telefónico, pero... Yo creo que sí. Si Estados Unidos le corta los víveres a Ucrania, Ucrania no puede hacer la guerra ni una semana más. Ucrania... Por eso te decía yo recién la mal llamada guerra de Ucrania. Porque en realidad es una guerra entre la OTAN y Rusia. Si Estados Unidos no manda más municiones, no manda más armas, más drones, se acaba la guerra. Zelensky está obligado a negociar y hay paz. Pragmáticamente, digamos. Sí, lógico. Nos guste o no nos guste, estemos de un lado, estemos del otro. Pero eso sería lo que pasaría. Bien. Y cambiando al tema de Medio Oriente. Otra vez, Argentina abandona la, vamos a poner entre comillas, la neutralidad. ¿Cómo nos puede afectar esto? ¿Y cómo lo ves a futuro a este conflicto de dos terroristas y algunos otros más? Sí, me parece gravísimo también la posición argentina. Nos pone en peligro realmente porque, mirá, por mucho menos cuando el menemismo mandó dos barquitos a la Primera Guerra del Golfo, que eran dos barquitos de cáscara de nuez, vinieron tres atentados. La Embajada en el 92, AMIA en el 94 y Río Tercero en el 95, que tuvo más que ver con el contrabando de armas. ¿Auto atentado? ¿O vos pensás que... Claro, bueno, auto atentado, pero fue por meternos en guerras ajenas. Aunque sea un auto atentado, pero fue para esconder evidencia del tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Entonces, nos ha traído muerte esta locura en ese momento de menem y ahora de este señor de meternos en una guerra que no es nuestra. Ahora la diferencia es que no tenemos nada para mandar. O sea, que podemos mandar un Hércules. Pero le mandamos dos helicópteros a Ucrania, volviendo al tema Ucrania, que a lo mejor no lo necesitábamos para apagar los incendios en las sierras de Córdoba. Sea lo que sea que mandemos, pero es muy grave. Por ejemplo, se va a privatizar, como todo en Argentina, se va a privatizar la fábrica militar de Río Tercero. Se la van a dar a una empresa checa para que fabrique municiones para la OTAN. Eso inmediatamente hace de Río Tercero, o de la fábrica militar de Río Tercero, o de Río Tercero en general, un objetivo militar. Ya ni siquiera te hablo de atentados terroristas que son, por supuesto, ilegales, clandestinos. Ya podría ser un objetivo de guerra de la Federación Rusa o de cualquiera. ¿No es cierto? Es realmente grave abandonar esta política de neutralidad argentina con todos los gobiernos, Gabriel. Esto no es una cuestión ideológica. Gente de derecha, gente de izquierda, bueno, izquierda no ha habido, pero no importa. Sea lo que sea, siempre hemos mantenido más o menos una línea, salvo lo de Menem, ¿no es cierto? Esa vez, pero en general, no cuesta, como decías vos fuera de cámara, no cuesta tanto dar un discurso para la ocasión, ser más o menos prudente. Nadie te va a exigir, nadie hoy le está exigiendo a Argentina ponerse al lado de Israel e inmolarse. Además, tan poca incidencia que tiene Argentina. Además, si vos me dijeras... Digamos, un poderío insignificante. Además, si vos me dijeras, Gabriel, che, pero mi ley consiguió con esto de embanderarse con Israel y con Estados Unidos, que además sale en la foto enrollado en una bandera extranjera, que es bastante humillante para un presidente, pero consiguió, por ejemplo, que en la ONU esta gente vote por Argentina en Malvinas. En el tema... No, ni siquiera, no consigue nada, da todo a cambio de nada. es un buen dato lo que estás diciendo. Entonces, aunque sea desde el pragmatismo, yo te diría no estoy de acuerdo, pero lo podría entender. estás negociando algo. Estás negociando algo. Lo podrían... Entiendo a Menem, por ejemplo, cuando hizo lo que hizo, porque el momento histórico era distinto y el hegemón mundial era Estados Unidos. Entonces, los tipos estaban diciendo, él, Guido Ditella, Carlos Escudé, decían, estamos con los poderosos. Lo criticábamos, pero... Claro, recordemos que ya se había desintegrado a la Unión Soviética. Acababa de caer el muro de Berlín. Francis Fukuyama, el asesor de Bush, padre, nos decía, fin de la historia, es el capitalismo o la nada. Y nos creíamos eso. Entonces, era entendible, era pragmática, además de ideológica, pragmática. Hoy, es una locura, porque hoy Estados Unidos ya no es la superpotencia, porque ya Estados Unidos no maneja la agenda política, no es la potencia económica, sigue siendo una potencia militar, pero no necesitamos por qué sobreactuar y nos pone en peligro. ¿Cuándo se puede salir de control esto, digamos? ¿Lo de Medio Oriente? Sí, digamos que deje de ser algo de ahí y ya pasa a ser un conflicto mayor que ya sería un riesgo catastrófico para todos. Cuando se agarren en serio Irán y Israel, porque los dos son ya se está hablando mucho de que Irán ya tiene el arma nuclear, no confirmado. Israel, claro que la tiene. Entonces, ahí ya sí, porque mientras tanto Israel tiene la capacidad bélica enorme de masacrar, de seguir cometiendo el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino, de seguir haciendo las barbaridades que está haciendo en el Líbano, por mucho menos que esto lo condenaron a Putin, el mundo condenó a Putin y ahora Netanyahu invade el Líbano y no hay una misma condena, no hay sanción. Doble varismo hay, doble varismo. Sí, no hay sanciones, no hay bloqueo, le siguen vendiendo armas, entonces, eso lo pueden seguir haciendo. Ahora, cuando se meta en serio Irán, ahí, te respondo, sí se va a ir de las manos y una guerra regional va a ser muy difícil que no se transforme en mundial, va a ser muy difícil que Estados Unidos se mantenga al margen. A Estados Unidos le está diciendo todo el tiempo a Israel, pará, 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 no te vamos a seguir, pero cuando no tenga escapatoria me parece que Estados Unidos va a estar ahí. Mariano, ha sido un gusto recibirte y todo este panorama mundial que nos has dado. Muchas gracias a vos. Esperamos poder recibirte de nuevo próximamente. gracias. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Chau. 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 Chau.